San Pedro Sula se ha tomado en consideración para estos eventos de tanta relevancia para América Latina. Hoy somos el centro de la seguridad pública de América Latina y el presidente ha dado una más curiosa bienvenida a todos los ministros y a sus delegaciones. San Pedro Sula se proyecta, San Pedro Sula es sede de esto y otros eventos. Y este centro de convenciones se convierte poco a poco y paso a paso en el centro de convenciones de la región. Así que este es un gran momento para nuestra ciudad. Nos estemos muy contentos y le damos la más cordial bienvenida a todos los participantes. Así es, este es un momento muy importante, trascendente para la ciudad. Y poco a poco y paso a paso vemos cómo vamos avanzando en este mundo de las convenciones, de las conferencias. El hablar de seguridad en Honduras en este momento es un tema extremadamente positivo. Eso, lo negativo quedó en el pasado y se miran los avances. Y este es un reconocimiento público de un voto de confianza tácito que están dando todos los ministros de seguridad de la región. Así que nos sentimos muy contentos, le damos la más cordial bienvenida. Y agradecemos también ese voto de confianza, como decía anteriormente, para nuestra ciudad. Y espero que disfruten, que disfruten nuestra comida, que disfruten nuestra cultura. Y que disfruten de una ciudad que está completamente abierta a más inversión. Es el centro de operaciones del programa presidencial Honduras 2020. Y también San Pedro Sula convirtiéndose en una ciudad inteligente. Estos son pasos hacia adelante firmes y muy positivos. Yo le digo a la población, no tengamos temor ni pena de decir que San Pedro Sula va cambiando. Que Honduras va cambiando. Eso no es un beneficio de alguien en particular. Es para todas las familias y sobre todo para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. San Pedro Sula, una ciudad inteligente, ya es una realidad que está en proceso. Hoy hablaba el secretario adjunto de la OEA que los...